Mi nombre es Caby Velázquez, soy venezolana y terminé mi maestría en el Sistema Universitario Ana Jiménez. Escogí esta universidad por encima de otras porque me ofrecía un programa acelerado y bilingüe y esto me ayuda a ver clases tanto en inglés como en español. El mercado hoy en día es muy competitivo, por eso ser bilingüe, ser un profesional bilingüe te abre mucho más puertas y te da más oportunidades de trabajo. Me siento agradecida con el Sistema Universitario Ana Jiménez porque sacó lo mejor de mí, me preparó durante mi carrera y hoy me siento una profesional totalmente bilingüe.